Amigos, muy buenas noches. Bienvenido, Julio. Estamos estrenando el mes. Ya está la segunda mitad del año avanzando. Esto nunca se detiene. Nosotros, como siempre, les agradecemos el favor de su atención. Soy Jonás en Canal 10 Quiero TV. Les digo bienvenidos a nuestro programa de análisis. Esto es Nosotros Decimos. Vamos a revisar un tema que quizás no está en la agenda electoral. Aquí no van a encontrarse ustedes los dichos de los pre-preaspirantes. Tampoco van a encontrar los temas de seguridad. Todo ello está formando parte de una agenda noticiosa de la cual Canal 10 siempre les está dando información. Pero esta noche me quiero detener en algo que es sumamente importante. Cómo nos movemos. ¿Sí? Se los digo de otra manera. Mi Bici, nuestro programa aquí en Guadalajara de movilidad no motorizada sigue creciendo. Empezó a funcionar el 1 de diciembre de 2014. Y déjenme presumirles. Digo, antes de decir, y eso que tiene que ver con nosotros, mucho. Mucho porque nos permite hacer de esta ciudad un espacio de vida urbana mucho más vivible, más grata, con una experiencia sumamente más humana. Y no me estoy equivocando. Yo soy usuario de mi Bici y esta noche me congratulo mucho de estar abordando el tema porque vamos a hablar no solamente de las bicicletas, de las estaciones, de las inversiones. No vamos a hablar solamente de las ciclovías, que ya es mucho. Vamos a hablar también de la movilidad en la ciudad. Bienvenidos a nosotros, decimos, quédese conmigo. Vamos a revisar este tema que ha marcado una experiencia importante, no solamente en Guadalajara y en Jalisco. La ha marcado a nivel nacional. Le adelanto. En 10 segundos se lo digo. Muchos de los aspirantes a la presidencia de la República lo están promoviendo. Aquí ya lo tenemos. ¿Qué le parece? Vamos ahora a hablar con las personas que saben del tema porque lo han aplicado durante muchos años y porque tienen mucho que decirnos al respecto. Yo les quiero dar la bienvenida y agradecerles que estén con nosotros esta noche. Poco a poquito. No me vaya a caer aquí en el círculo que tenemos para todos ustedes. Le quiero dar la bienvenida primero a Pati Martínez, que es la directora de Lima Plan. Pati, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Que además usted nos adelantó la información hace unos días. Así es. Está con nosotros Diego Monraz, director de transporte. Por ahí lo tuve que convencer, decirle, director, véngase para que nosotros, para que nos diga secretario, no director, secretario de transporte, que tiene un tema muy importante que va a abordar sobre el tema de la movilidad y lo que contribuye a esto, que es la movilidad no motorizada. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Buenas noches a todo tu auditorio. Y luego, para que no se me olvide, Adrián López, que es el titular de esta institución, movilidad, y que nos está acompañando esta noche también. Correcto, de la Agencia de Infraestructura. Agencia de Infraestructura. Y también está con nosotros Jesús Soto, Soto Morfín, director de movilidad de Guadalajara, que igual los tenemos en otros municipios, pero que usted ha empujado mucho este tema también. Gracias, Jesús. Gracias, Jonas, pero no me hables de usted. Me vas a sentir muy grande. Ah, bueno. Pero ya estoy. Grandes somos todos después de que pasamos el 1.50 de estatura. Y no de la edad. Yo quiero empezar pidiéndoles que nos compartan cuál es el crecimiento de mi bici. Y si me permiten, le doy la voz a nuestra invitada esta noche, la directora del IMEA Plan, Pati Martínez. Adelante, por favor. Hace unos días también nos informaba. Vimos un video con el gobernador Enrique Alfaro. Usted estaba ahí en su oficina y empezaron a platicarnos cuántas estaciones más, cuántas bicis más, cuánto se invierte más en esto. Adelante, Pati. Por supuesto, pues nos encontramos en un año que es clave y creo que también un punto de quiebre importante para el sistema. Nos vamos a enfocar este año en la implementación de la quinta etapa de ampliación del sistema. Esto significa que vamos a tener 772 bicicletas nuevas que se van a agregar a las 3.200 actuales, además de 60 estaciones también nuevas. Y estas se van a concentrar principalmente en la zona oriente del municipio de Guadalajara. Me parece que es importante destacar este dato porque históricamente ha sido también una demanda el que se invierta más en la recuperación del espacio público, en habitar de una forma distinta al oriente de la ciudad. Y vamos a conectar ahora con el sistema de bicicleta pública. Y estos son más esfuerzos importantes que se están haciendo en la construcción de infraestructura ciclista, por ejemplo, por parte del municipio de Guadalajara. Es importante también decir que este año tenemos una inversión también significativa exclusivamente en el mantenimiento del sistema. Estamos hablando de alrededor de 23 millones y medio de pesos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque si bien el programa tiene nueve años en operación, nos hacía falta destinar un recurso exclusivamente al mantenimiento que implicara el renovar piezas de las bicicletas que tenemos en circulación e ir renovando todo el sistema. Entonces, en conclusión, hay recursos para mantenimiento, hay recursos para la ampliación y esto se liga a nuestra red de infraestructura ciclista. Pati, déjeme preguntar, sobre todo porque mucha gente en el intercambio en redes sociales suele decirme, oye, Jonasi, ¿cómo lo hacemos por acá y por allá? ¿Por qué Tonalá todavía no llega? ¿Qué está faltando ahí? Realmente es que en algún momento la idea es que pueda llegar a las distintas centralidades del área metropolitana. En este momento estamos consolidando el servicio donde tenemos la demanda más alta, que es prácticamente la centralidad de Guadalajara, de Zapopan y de Traquepaque. Es decir, estamos conectando estos tres centros de los municipios que es también donde se concentran una buena parte de actividades económicas, de puntos de recreación. Hoy Mi Bici no únicamente es utilizada por personas que viven en esta zona, sino personas también que van a trabajar al centro y que hacen sus traslados en bicicleta por el turismo. Incluso se han sumado programas como el caso de Mi Transporte Apoyo Mujer, que ahora ya también incentivan un subsidio focalizado para que las mujeres se puedan mover en transporte combinado con sus viajes en bicicleta. Entonces, realmente es que ahorita estamos atendiendo esos polígonos donde está la mayor demanda. Sin embargo, pues la idea es que el programa siga creciendo y que podamos abarcar más municipios. Llegará, llegará en algún momento. Llegará. Bueno, Adrián López, sé que tenemos mucho que platicar con usted, pero si me permite, voy con don Diego Monraz, el secretario de Transporte. Diego, ¿cómo está la movilidad en la ciudad? Yo se lo pregunto en este sentido. De pronto mucha gente se queja. Es que las ciclovías nos quitan espacio, los automóviles, es que el transporte público. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo muy grande, que estamos en un sexenio, y usted nos lo ha dicho en esta mesa, donde se han hecho cosas que no se hicieron en 20 años. Entonces, estamos empezando a movernos más, a tener más espacios, y me gustaría que usted con la visión que tiene sobre las rutas de transporte, sobre el CITREN, el Trenigero, nos dijera qué significa tener también un espacio más de mi bici para la gente que puede encontrar en este espacio una solución de movilidad, quizás de corto plazo, pero que vaya dándole más espacio. Muchas gracias, Conas. Pues bueno, es sabido que en las ciudades del mundo de este tamaño, los desequilibrios en las modalidades han traído el colapso. ¿Por qué colapsa una ciudad con tantos millones? Ya vamos a ser 6 millones de habitantes. Y hoy solo en transporte público va a haber 3 millones de viajes. Esa es una muy buena noticia. Guadalajara, Jalisco, a diferencia de otras ciudades y otros estados del país, no cayó en su demanda de viajes de transporte público. Cada persona que se transporte en transporte público o en una bicicleta, es un auto menos, es contaminación menos, es ruido menos, son menos accidentes también. Está comprobado que los países que tienen equilibrio en sus modalidades son los que tienen una vida más saludable, menos estrés, una movilidad más fluida y se parece mucho a nuestro cuerpo humano, Conas. Si todos quisiéramos meternos en una sola vena, toda nuestra sangre íbamos a explotar. Necesitamos distribuir nuestros viajes, planear mejor nuestra ciudad, que es lo que hace el IMEPLAN con los municipios, y trae ya una nueva etapa de reconversión, de reconstrucción y rediseño de la ciudad. Y ahí tenemos que rediseñar también nuestros espacios. El peatón no tenía dónde caminar, el ciclista no tenía por dónde circular. Hoy que ya estamos pensando una escala más humana en las ciudades, necesitamos generar espacio para las modalidades, dándole preferencia a las más sustentables, a las que tienen forma de hacerlo de manera más económica, más limpia, más segura, más accesible para todos. Por eso era tan importante que llegara este programa de mi vice pública, que creciéramos en espacio para el peatón y el ciclista, puesto que de verdad no es una ocurrencia tapatía. Si es un ejemplo nacional lo que está pasando en el área metropolitana de Guadalajara, pero no ocurrió simplemente del deseo de alguno de nosotros, sino que estudios en todo el mundo demuestran que ciudades que pueden empezar a reconvertir su movilidad, lo hacen dando preferencia al transporte público como columna vertebral y el transporte activo o no motorizado, como la forma más sana de hacerlo, con características diferentes. Los grandes corredores de transporte masivo, que son el tren ligero, que son las rutas del macro, mueven cientos de miles de personas en docenas de kilómetros. Los transportes de los movimientos ciclistas, ahorita los va a explicar mucho mejor también Jesús Carlos, lo hacen en recorridos barriales muy puntuales, pero también con necesidades y características de movilidad muy específicas que no tenía la gente cómo hacerlos. Es afortunado lo que está pasando en Guadalajara. Sí nos cuesta trabajo de repente repensar la ciudad, porque veníamos de una generación donde creíamos que era persona auto, y eso ya entendimos que no cabemos. Quererle hacer más carriles al auto para, ya lo hemos hablado, Jonas, para querer revertir la obesidad es como hacerle más agujeritos al cinturón. Por ahí no era. Ya nos equivocamos por decenas de años y ahora estamos corrigiendo muy afortunadamente con buenas inversiones, con buena planeación. Y estoy seguro que lo que está sucediendo en este sexenio, ya lo decías, no son 20 años, en 33 años se hizo en transporte masivo sustentable, lo mismo que ya hicimos en estos seis años de la administración de Enrique Alfaro. Ojalá y esto continúe en esa misma tendencia, y ojalá y cada vez entendamos que es la movilidad equilibrada la que nos va a llevar a ciudades mucho más vivibles y más sustentables. Voy a regresar con usted, Diego, si me permite, sobre todo para que nos platique cuál es su visión de largo plazo, para que nos diga cómo ve Diego Monraz Guadalajara, por ejemplo, en el año 2043, en el año 2045, si seguimos en este esfuerzo, porque implica presupuesto, implica obras y sobre todo implica que se mantengan los programas al margen de lo que pasa con los gobiernos. Pero sí me gustaría ahora ir con Adrián López para que nos diga, sobre todo en materia del programa que se está ampliando en este momento, si es lo suficiente, si está respondiendo a la demanda, si tenemos que ir un poco con paciencia o si tenemos que revolucionarnos mucho más. ¿Qué es lo que está diciendo la gente a propósito de tener un espacio de movilidad no motorizada como lo que ahora contamos? Claro. Mira, Jonas, creo que es bien importante dejar en claro que este programa, si bien ya tiene ocho años prácticamente funcionando en la ciudad, hoy nos enfrentamos a esta quinta etapa. Si lo quisiéramos ver, como que cada año ha tenido un crecimiento el sistema, pues realmente no ha sucedido, por diferentes circunstancias. Lo cierto es que siempre, desde que llegó el programa, ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Entonces, creo que ahora que tenemos esta alternativa o este momento para poderlo crecer, claro, pues la gente lo demanda, ¿no? Y así a nosotros como dependencia nos han llevado un montón de solicitudes porque, pues evidentemente, todos quieren el sistema para poderles facilitar los, ahora sí que los viajes ciclistas. Entonces, nos enfrentamos a esto, a una situación donde si hay una necesidad, es importante mencionar que, pues hoy tenemos 300 estaciones, tenemos poco más de 3,200 bicicletas funcionando en la ciudad y de cierta manera, pues esto no lo ha parado ni siquiera la pandemia. Recordemos que este es un programa que incluso en pandemia siguió funcionando y dándole la alternativa a los ciudadanos para que se puedan mover en bicicleta. Entonces, ya ha sido probada en estas situaciones duras y aún así seguimos en una alza. Hoy día tenemos un número de personas registradas que en este caso son registros activos de ciudadanos que usan la bicicleta pública y más allá, pues todavía existen muchas personas que están interesadas en sumarse a estas estaciones y simplemente dicen, no, pues yo lo usaría siempre y cuando tuviera una estación cerca. Recordemos que hay varios criterios que nosotros también estamos valorando para que las estaciones de mi bici se puedan acercar, digamos, a todas estas zonas y van enfocadas prácticamente en tres rubros. El primero, ya lo mencionaba aquí, Patti, justamente tiene que ver con el tema de las pendientes. No, hablabas de Tonalá. Pues yo te invito a que volteemos a ver a Tonalá, ya sea por Río Nilo, que es una vialidad que tiene pendientes importantes, o la otra alternativa para llegar es... Cuando decimos pendientes, Adrián, son subidas. Así es. Sí, así es. Digo, no cosas por hacer. No, no, no. No, digamos topografía, vaya. Sí. Entonces, pues Río Nilo es una vialidad con un peralte importante que para cualquier ciclista habitual podría ser incluso difícil subir en esas cuestas. Entonces, creo que el tema de pendientes es una parte a revisar. El otro podría ser las condiciones de los pavimentos, de las superficies de rodamiento. Aquí es bien importante mencionar también la parte que tiene que ver con zonas poblacionalmente densas. Entonces, también si tenemos más vivienda, obviamente vamos a propiciar al tema de los viajes. Y claro, no sin dejar de lado la presencia de los sistemas de transporte masivo. Entonces, esto en conjunto se le abona a que tengamos una situación de viaje intermodal, que ese es el fin también del sistema. Y hoy día te puedo decir con toda seguridad que el viaje promedio ronda sobre los 16 minutos. Es decir, son esos viajes de cercanía precisamente que hacen en muchas ocasiones juego con los sistemas de transporte masivo y transporte convencional. Entonces, un ciclista que usa mi bici, en promedio, usa 16 minutos de bicicleta. Que eso ya es un dato importante para planear todo lo que tiene que ser el M-Plan y para todo lo que tienen que ser las dependencias. Así es. Adrián, si me permite, Diego, también Pati. Jesús, voy a regresar con usted. Me están pidiendo una pausa. Me gustaría platicar con Jesús, de Jesús Otomorfín, sobre el tema de la resistencia. Porque a usted le ha tocado así como que hacerse fuerte. Es como el Hulk de aquí, de enfrentar a la resistencia ciudadana. ¿Y por qué me hacen a una ciclovía aquí? ¿Y por qué están con las bicis? Si nadie las usa, si las ciclovías están solas. Y creo que la experiencia de Guadalajara y lo que usted ha vivido durante muchos años nos puede dar una ilustración muy clara. Amigos, estamos en los otros decimos. Voy a pausa, regreso con ustedes. Quédense conmigo y sigamos pedaleando. Bien, estamos de regreso. Quiero recordarles una cosa. En nuestras redes sociales tenemos el programa completo. Ustedes lo pueden ver en Twitter, donde subimos algunos segmentos con la opinión de nuestros invitados. También lo tenemos en Facebook, pero sobre todo en YouTube les recomiendo. Si no lo vieron completo, ahí lo van a poder encontrar completito todo el programa con las opiniones de nuestros invitados. Regreso, en esta charla con Jesús Otomorfín. Ya hablábamos del tema racista, lo dejamos de lado, Jesús. Bueno, yo no le puse el apodo. Oiga, Jesús, mucha gente se molesta con las ciclovías. Yo lo recibo cotidianamente. Vuelvo a decirlo. Soy usuario de mi bici. Me critican y me dicen que si no es una simulación, que si no estoy obedeciendo una moda. En esta ciudad como que nos está costando más trabajo que en otras acostumbrarnos a que la gente pueda andar en bicicleta. No importa su edad, su sexo, su condición económica. ¿Cómo lo ha enfrentado el director de movilidad en Guadalajara? Porque ciertamente Guadalajara es una de las capitales de la ciclomovilidad en el país. De hecho, estamos compitiendo con la Ciudad de México en el ranking de ciclociudades que se hace año con año por parte del Instituto de Transporte y Desarrollo. Hace un instrumento donde mide a las ciudades en el país que van avanzando en temas de movilidad ciclista. Y ahí andan Ciudad de México y Guadalajara, Zapopan, los tres, compitiéndose por los primeros lugares. Entonces, en ese sentido, Guadalajara, ya lo decía el secretario de Transporte, es un referente a nivel nacional. Pero a nivel mundial estamos muy rezagados respecto a lo que está pasando en las grandes ciudades del mundo. Bueno, no diría tan muy rezagados porque vamos en la dirección correcta. Tenemos un horizonte claro. No estamos tampoco inventando el hilo negro. Estamos desarrollando políticas públicas que se han hecho en las ciudades de primer mundo, que se dieron cuenta, después de muchos años de haberla regado invirtiendo en la movilidad basada en el auto, de que esa no era la ruta. Ciudades que hoy ni nos imaginamos. Por ejemplo, Ámsterdam. Ámsterdam, todo el mundo piensa que siempre ha sido una ciudad ciclista. Pero si nos remontamos a los 70s, era una ciudad colapsada vialmente, que sacrificó parques, plazas, amplió avenidas y tuvo grandes embotellamientos, alta siniestralidad vial, contaminación, con grandes afectaciones a la calidad de vida de la gente. Pero sucedió lo mismo que sucedió aquí en el 2007. Empezó un movimiento ciudadano muy fuerte que detuvo esas políticas y hoy tiene una de las ciudades más ciclistas del mundo, donde cerca del 60% de los viajes son en bicicleta, en transporte público, peatonales. Y ahora sí que la minoría de los viajes se realizan en medios motorizados. Entonces, también esas ciudades se enfrentaron en un principio resistencias a la construcción de la infraestructura ciclista. Y no nos vayamos tan lejos, también hay casos latinoamericanos, está Bogotá, está Buenos Aires, está Santiago de Chile, está Sao Paulo, Brasil, está Fortaleza, también en Brasil, que han impulsado fuertemente este cambio de paradigma y han enfrentado sus resistencias ciudadanas. Yo diría que es algo normal, la resistencia a la transformación, porque estamos acostumbrados a una visión de lo que es la ciudad y más allá de lo que es la ciudad, de lo que significa el progreso, la mejora individual. Nos acostumbraron a través de muchísimas películas de Hollywood, propaganda a través de los medios de comunicación, también por parte de las agencias automotrices, a pensar que en el automóvil se cifra, se significa, nuestra evolución individual en términos sociales y económicos en la vida. De repente reconocer que no es así, que un automóvil nos esclaviza, que un automóvil nos cuesta, que un automóvil pone en riesgo la vida de los demás, que por proliferar el uso del automóvil estamos teniendo una muy mala calidad de vida, pues cuesta trabajo socialmente. Pero no solamente eso, cuando salimos a la calle lo más que queremos todos es llegar rápido a nuestro destino para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y aunque Guadalajara ha venido, y no diría solo Guadalajara, el Estado, Jalisco y el área metropolitana, han venido impulsando en las últimas administraciones una serie de cambios sustanciales para mejorar la movilidad, lo cierto es que tenemos todavía un parque vehicular muy abundante. Tenemos una tasa de crecimiento anual todavía del 7% en el parque vehicular de autos particulares y del 16%, hablando de motocicletas. Frente a eso estamos compitiendo las políticas que buscan impulsar la movilidad no motorizada y los viajes en transporte público, que por fortuna salían datos la semana pasada. Guadalajara es de las ciudades en México que sigue teniendo en su mayoría de viajes, viajes en transporte público, viajes peatonales, viajes ciclistas, es decir, viajes no basados en el auto particular. Ojalá nos mantengamos en ese paradigma. Pero aún así la cantidad de autos que tenemos, que ronda los poquito más de 2 millones en el área metropolitana, satura nuestras vías de comunicación. Y se llega a pensar que la infraestructura ciclista está complicando aún más el espacio de circulación del automóvil. Pero la realidad es que si tomamos en cuenta la totalidad de las calles que existen en el área metropolitana, cuáles tienen ciclovía y cuáles no, estamos hablando de un 2% del total de la red con infraestructura ciclista. Es decir, que no hay manera de concluir científicamente que el colapso vial lo estén generando las infraestructuras ciclistas. El colapso lo están generando la cantidad de vehículos que tenemos circulando en un espacio que es finito, que es limitado y que tenemos que aprender a aprovechar mejor. Entonces, yo diría como conclusión que la resistencia también ha ido evolucionando. Pasamos de un no rotundo en la infraestructura ciclista a un sí a la infraestructura ciclista, pero no aquí frente a mi casa. Es un fenómeno que se llama como se le denomina el NIMBY en Estados Unidos, not in my backyard. Es decir, estoy de acuerdo en esta política, pero no que se haga aquí, atrás de mi patio trasero o en frente de mi casa. Es decir, que no me impacte, que a mí no me toque. Y es un sector muy específico de la ciudadanía el que tiene esta percepción, pero que ya no se opone a la infraestructura como tal ni al uso de la bicicleta como tal. Entiende que es un uso necesario, que un porcentaje de la población por necesidad realiza viajes en bicicleta, más otro porcentaje que cada vez más lo hace por convencimiento, por ahorrarse también económicamente unos pesos. ¿Por qué conviene? Por compromiso climático también hay que decirlo. Frente a una crisis climática a nivel global que nos obliga a bajar emisiones, sobre todo de CO2, hay mucha gente por conciencia social y sobre todo ambiental, está dejando el automóvil porque sabe que eso está comprometiendo las posibilidades de vida de las futuras generaciones. Entonces, todos esos datos ayudan a ir llevando un diálogo, que creo que es lo fundamental, con la parte que todavía se resiste, se opone a esa infraestructura. Y creo que vamos dando grandes pasos como ciudadanía comprendiendo que no es el camino correcto el oponerse, sino el dialogar cómo mejorar todo nuestro entorno, toda nuestra infraestructura, para dejar no solo la mejor ciclovía, la mejor calle completa, con la mejor banqueta, parada de camión, ciclovía, carriles de circulación, semáforos bien sincronizados, transporte público bien operando, que todo eso haga sistema y nos permita tener una mejor movilidad. Voy a regresar con usted, que eso se nos permite para después. Vaya pensando cuál es su imagen de la Guadalajara del año 2045-2050. Pati, déjeme ir con usted ahora para preguntarle. Se anuncia que mi bici crece hacia el oriente. Nos anunciaron en el video que usted tuvo con el gobernador. Es Guadalajara, Tlaquepaca y Zapopan. Ya hablábamos de por qué Tonalán no ha podido, pero que en algún momento se van a incluir. ¿Cuál es la reacción de la gente del oriente? ¿Y cuál es la reacción de la gente del poniente? Porque yo veo a la gente que vive en José María Vigil. ¿Cómo es posible que nos pusieron la ciclovía? La gente que radica por Avenida México. Nada más nos quitaron un carril. Pero como que no ha escuchado reacciones muy en contra de la gente del oriente. ¿Cómo lo ha medido el IMEPLAN? Realmente es que ha habido una demanda en particular. Gente que vive en el oriente ha dicho queremos que la red de bicicleta pública venga también hacia esta zona de la ciudad. Justo el proceso que sigue ahora es comenzar la socialización en todas aquellas colonias y puntos que tenemos identificados donde podríamos instalar una estación. y ahí es cuando realmente vamos a tener ya este pulso en calle de cuál es la reacción de los vecinos, si hay oposición, si es bien recibida o no. Es parte del proceso que viene a continuación. Pero si hay estas solicitudes a través de la agencia, de la MIM, se han recibido solicitudes de personas usuarias del sistema que dicen yo lo uso y lo usaría más si crecieran hacia el oriente de la ciudad. Entonces, pues bueno, yo creo que este va a ser un tema interesante de darle seguimiento y de ver cuál es la reacción. Y me gustaría destacar también un par de datos, Jonás, si me lo permites. Claro, por favor. Porque justo Adrián decía hace un momento cómo a pesar de la pandemia también el sistema incluso no solamente ganó más usuarios sino que incrementó demandas. Estamos hablando de un 37% más de demanda en el sistema de gente queriendo hacer viajes. Hoy día tenemos alrededor de 20,000 personas usuarias de este sistema que están activas haciendo uso de las bicicletas para conectar sus viajes. Y algo muy importante y hablando de estas resistencias, en el 2007 era impensable y todos los que estábamos en esta mesa nos tocó de una u otra manera que se construyera infraestructura ciclista en la ciudad. La primer ciclovía que se construyó sobre la avenida La Paz en cuanto hubo posición de los vecinos al día siguiente estaban con un marro destruyendo el machuelo de ciclovía que llevaban de avance en la obra que habían avanzado. Hoy tenemos prácticamente una red de 300 kilómetros de ciclovía que está segregada y también tenemos carriles exclusivos para andar en bicicleta que son otros 120 kilómetros. Es decir, tenemos más espacios consolidados de uso exclusivo para las personas ciclistas que lo que ha permitido es que más gente se anime a usar la bicicleta. Cambia la percepción. Cuando tienes un carril por donde moverte, entonces hay quien, si no se animaba antes, ahora se anima a utilizar la bicicleta. Y como decía Jesús Carlos, son viajes que les restamos al auto. Estamos hablando de 17 millones de auto que se realizan menos en auto al año. Y esto tiene que ver en beneficios de calidad del aire, tiene que ver en beneficios para mitigar los impactos de la crisis climática ahora que vivíamos estas temperaturas extremas. Bueno, junio va a pasar a la historia. Pues son parte ya. Lo vemos colorado. Junio fue bravísimo. Pero ciertamente y también tiene que ver hasta con menos infracciones, menos arañas en el carro porque no te tienes que mover en el auto por el centro de la ciudad. No, y una mejor convivencia. Sí, claro. Todo eso tiene que ver mucho. Don Diego, usted tiene por ahí la tarjetita. Cuéntenos, porque por algún propósito la tiene por ahí. Bueno, nos preguntaste cómo veníamos o cómo quisiéramos ver la ciudad. ¿Cómo será la ciudad más adelante? En un par de décadas, ¿no? Yo creo que lo primero que soñaríamos los que ya no tuvimos esa ciudad o los que íbamos a empezar a tener esa ciudad y la colapsamos es que no tuviéramos necesidad de movernos de un punto de la ciudad hasta el otro solo para ir a estudiar, que no tengamos que desplazarnos del Salto a Zapopan para ir a trabajar o de Tlajomulco hasta Tona la Norte para tener que ir al hospital. ciudades más compactas, ciudades con los servicios más distritalmente más distribuidos, en donde una persona que hoy nos está escuchando, por ejemplo, de Valle de los Molinos en Zapopan, no tenga por qué tomar un camión de transporte público, luego el tren, luego tener que caminar para ir a otro y llegar dos horas después a su trabajo. una ciudad en la que en menos de 15 o 20 minutos tengamos o la escuela o el trabajo o los servicios básicos. Esa es la ciudad que yo creo que todos soñamos para la gran Guadalajara y aunque pudiera seguir creciendo, pero que lo haga de esta forma. Ya no más ciudades dormitorios, ya no más corredores sin servicios básicos necesarios, esa es la ciudad que nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida. Una ciudad en donde caminemos y podamos andar más en bicicleta para generar oxitocina, Jonás, la oxitocina nos hace felices, el automóvil no te la genera, el automóvil genera sedentarismo y eso nos da depresión y enfermedades de todo tipo. Una ciudad más feliz es la ciudad en la que más nos movemos, pero de manera más activa y de manera más cercana. Esa es la ciudad que yo sueño y uno de los instrumentos, por eso sacaba la tarjeta, que nos está ayudando a conectarnos de un modo más integrado a la tarjeta de mi movilidad. Aquí, los de a pie que se suben en la bicicleta de mi bici pública pagan con esta tarjeta y también se pueden subir a cualquier ruta del tren ligero o del macro o de las rutas empresas que hoy tenemos en todo el estado de Jalisco, no solo en el área metropolitana. Estos son cimientos, son pasos con horizontes muy claros que ya decía Jesús Carlos y con una planeación que parte y después yo creo con más otros programas, nos podrá hablar de los planes de ordenamiento territorial que tienen en los nueve municipios metropolitanos, pero que hacia allá ya vamos sí o sí y que corresponderá a la ciudadanía organizada, a los académicos, a los activistas, a los medios de comunicación, ayudar para que haya continuidad en cada cambio de administración. esa es la ciudad que muchos soñamos y creo que hoy ya tenemos certeza de que sí la podemos volver a recuperar. Diego, amigos que nos acompañan y a todos los que nos están viendo, fíjese que yo he ido aprendiendo con el tiempo que las discusiones sociales muchas veces de lo que carecen es de espacios de comparación y por fortuna, Diego Monraz y usted nos ha acompañado durante muchos años, hemos sido coincidentes en muchos paréntesis públicos, pues usted recordará la discusión que se daba socialmente cuando la primera línea del microbus, del macrobús, no, el microbus es otro sitio, el macrobús, hoy estamos súper desarrollados y nos comparamos con aquellos momentos hemos tenido una explosión de medios de transporte masivos que siguen siendo criticados, siguen siendo discutidos, la gente los sigue, digamos, los sigue queriendo mejorar. Dicen, ¿por qué no ponen esto y por qué no hacen aquello? Y quiero llegar a este punto y le pregunto a Diego Monraz que seguramente usted va a seguir durante tiempo en el futuro trabajando en este tema porque ha sido, ¿se lo firmo? Claro que se lo firmo. Porque además lo que luego nos falta es gente con experiencia que nos ayude a seguir avanzando en esos temas. El tema es ¿hacia dónde va Guadalajara? Y se lo pregunto porque con la tarjeta yo tengo la experiencia. Con la tarjeta casi, ya nada más nos falta que nos incluyan ahí la cuenta de débito. ¿Hacia dónde va Guadalajara en comparación con otras urbes de la ciudad en materia de movilidad con todas las herramientas que nos hemos dado ahora? Mira, yo sé que nadie es profeta en su tierra y nos juzgamos muy duro aquí en Guadalajara, pero lo que estamos viviendo este momento afortunado de la movilidad en Jalisco y en área metropolitana de Guadalajara es inédito y es envidiable para todo el país, para todo el país. El único estado en el país que tiene un sistema integrado de transporte tanto público como no motorizado es Jalisco, es el área metropolitana de Guadalajara, nadie más lo tiene. Hoy todavía en la Ciudad de México el 70% de los viajes son en micros, en peceras, siguen existiendo y no tienen un sistema de pago electrónico y no tienen forma de monitorearlos y su calidad en el servicio es muy inconstante, ya no se diga de los accidentes o de las víctimas fatales en estos temas. Estamos hoy ya con un modelo consolidado y lo que tenemos es que seguirlo cuidando, creciendo, la mejora continua que se debe de seguir dando porque tampoco estamos satisfechos, hay mucho que hacer todavía con AS, pero las bases que se sentaron en estos últimos cuatro años y medio y que todavía van a afinarse con la construcción de la línea 4 del tren ligero que por cierto mañana tenemos una gira con la gente de la SST están dándole el rumbo que requería la ciudad, ya hablamos aquí del plan del sur de la ciudad y también hacia el sur de la ciudad va a seguir creciendo el modelo de bici pública. Bien, si me permiten hacemos una pausa, volvemos amigos, esto es nosotros decimos, quédense conmigo, enseguida regresamos, hay mucho más que mencionar sobre esto. bien, estamos de regreso, déjenme comentarles porque seguramente ustedes notarán su ausencia, el secretario de transporte, Diego Monraz, se retira de la mesa esta noche, pero nosotros nos quedamos con los conceptos que ya nos compartió. Rapidísimo, reiniciamos nuestro programa. Tenemos mucho más que hablar sobre el tema del incremento de las estaciones y de las rutas de mi bici. Quiero preguntarle a Adrián López, es el director de la Agencia de Servicios de Infraestructura para la Movilidad. Denos una radiografía rapidísima, Adrián, ¿en qué consiste mi bici? Yo estaba checando las estadísticas en el año 2014, 1 de diciembre, nace mi bici y, bueno, ¿de qué tamaño hemos sido incrementado? Bueno, recordemos que justo al inicio solamente eran alrededor de 100 estaciones, cuando en aquel diciembre del 2014 arrancó el sistema, de hecho personalmente también me tocó andar haciendo mis pininos en este programa, no como responsable del programa, pero sí colaborando en ese sentido. Entonces, lo que viene cierto es mencionar que hoy día tenemos 300 estaciones, pasamos de 100 a 300 estaciones distribuidas en prácticamente tres de los, pues tres cabezeres de los centros municipales, lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y también ya se integró la parte de lo que es Chapalita entre los límites de Guadalajara y Zapopan. Entonces, lo cierto es que tenemos una red que ya no solamente obedece a la parte central, que eso fue lo que originalmente inició mi bici, que fue un polígono donde abrazaba prácticamente el centro de Guadalajara, y que también aquí es importante mencionar, queríamos darle en su momento también seguridad al ciclista, en el entendido de que, pues se tenía un polígono donde no estábamos habituados a ver ciclistas en calle, mucho menos de un sistema de bicicletas públicas. Entonces, en aquel entonces hubo mucho impulso con los carriles bici, por ahí circularon en algún momento videos de ciclistas que se envalentonaban con transporte público y autos particulares, que tampoco era esa situación de generar confronta, sino una situación también de que entendiéramos que es un espacio que todos tenemos que compartir y que también en lo consecuente, pues se ha ido incentivando en toda la red de infraestructura ciclista que ha crecido con la ciudad. Hablamos por ahí de los casi 290 kilómetros que hoy día tenemos en la infraestructura segregada. Recordemos que en el plan de movilidad urbana de no motorizado del 2009, pues se hablaban de 500 kilómetros. Entonces, pues ya vamos, ya llevamos poco más de la mitad y creo que el reto pues sigue en seguir creciendo esta infraestructura. Es importante hablar de esto porque no concebimos un crecimiento de mi bici también sin el crecimiento de infraestructura ciclista. Creo que de cierta manera son dos temas que van hilados y en este sentido, pues bueno, municipio de Guadalajara tiene esfuerzos muy importantes en esta materia y obviamente el crecimiento de infraestructura ciclista apunta también para reforzar esta iniciativa. Entonces, no dejamos de lado también lo que está sucediendo al poniente. Recordemos que también existen ciclovías como lo es Avenida Guadalupe, como lo es Inglaterra, entre otras que también pues ya se encuentran muy usadas. Nosotros como dependencia nos damos a la tarea de año con año, estar contando el número de viajes que suceden. Por ahí hablábamos que en temporada de pandemia, por ahí sucedió que la ciclovía de alcalde, que data del 2018, pues era de las ciclovías más usadas. Hoy día ya cambió. Hoy el registro del año pasado, porque lo hacemos anualmente, nos dio que la ciclovía de la paz es la más usada. Entonces, esto nos habla mucho de cómo nos estamos moviendo, ya no solamente como un tema de transporte personal, sino incluso hasta de servicios. Vemos plataformas de servicios de transporte de alimentos y demás, pues que también está haciendo uso de este medio de transporte que es la bicicleta, que nos permite hacerlo de manera mucho más ágil por la ciudad que como con harto particular. Adrián, dos puntos muy, digamos, muy recurrentes que me encuentro en las charlas sobre este tema. El primero, sobre la falta de uso de las ciclovías. Yo siempre digo que no tenemos que esperar a que haya 10 mil ciclistas en una ciclovía. Creo que más bien la ciudad debe prepararse para cuando haya 10 mil ciclistas. Y el segundo, ¿por qué no los ciclistas no tienen un control, una placa, un pago de impuesto? ¿Hacia dónde se dirige esto si es que estamos en el mismo acuerdo? Bueno, creo que al final el tema es bien interesante y creo que siempre va con la óptica del usuario del auto, ¿no? Porque pasa... Sí, el usuario del auto sigue siendo mayoritario. Sí, evidentemente, pero también el que pasa en el coche no siempre se detiene a ver cuántos ciclistas están circulando. Yo te invitaría incluso a veces en una parada de un semáforo. Ya hoy en día a mí me causa mucha alegría que podemos ver incluso puntos donde se satura. O sea, en hora pico tenemos pelotones de ciclistas esperando a que también, al igual que los coches, den el verde. Y lo cierto es que eso es lo que nosotros estamos contabilizando. Como te mencionaba, tenemos este ranqueo de ciclovías que han estado siendo mucho más utilizadas, que evidentemente nos dan el soporte para las nuevas infraestructuras que estamos desarrollando y que inevitablemente esto tiene que ver con una situación de crecimiento de lo que son las dinámicas ciclistas. Entonces, por el lado de que no existan ciclistas utilizando las ciclovías, creo que ahí tendríamos que ventilar un poquito más los datos. Repito, pues incluso en la página de la agencia tenemos disponibles estos aforos para cualquier persona que los guste descargar. Y pues bueno, viene este dato muy bien evaluado. Y podemos compartir, Adrián, perdón, el dato que tenemos, porque la agencia a través también del Imeplan instalaron un medidor ciclista en Paseo Alcalde, que a mí me encanta estar monitoreando a cada rato. Creo que por ahí hubo fallas con las tormentas del fin de semana y se nos apagó un ratito y se está reactivando. Pero lo checaba y tenemos registrado desde diciembre que se puso hasta la fecha más de 400 mil viajes, lo cual nos está diciendo que tenemos 3.250 viajes diarios solamente en un sentido de Paseo Alcalde, el sentido norte-sur. Entonces, esto nos habla ya de un dato específico de ciclistas que pasan solamente por ese punto bajando por ese corredor. Hay una plaquita en un poste, ¿no? Sí, correcto. Justo antes de llegar a Palacio Municipal. Se pueden ver ahí el conteo de los viajes totales y los que van del día. Lo que pasa es que hay como una suerte de, como de expectativa ciudadana de, si las avenidas están llenas de carros, las ciclovías tienen que estar llenas de ciclistas. Si no, ¿para qué sirven las ciclovías? Y me parece que es importante seguir insistiendo, que no tienen que estar llenas. No, o sea, finalmente el tránsito es distinto. Cuando te mueves en bicicleta de entrada vas más ágil, no te paras. No es lo mismo que, como decía Adrián, visto desde la perspectiva del automovilista, pues sí, vas viendo el vehículo y los otros vehículos todo el tiempo. Lo que pasa realmente cuando vas a la bicicleta es que es mucho más ágil, que también puedes utilizar una parte de la ciclovía, pero puede que tu ruta la desarrolles entre callecitas y no necesariamente por una vialidad principal. Pero sí, creo que es una cuestión pues de tomarse el tiempo y de observar y si se ve el uso que hay. Y algo muy importante es que hoy el derecho a la movilidad es tal cual un derecho humano y el podernos mover en bicicleta es ya una responsabilidad de los gobiernos que velemos por la seguridad de las personas que se mueven en bicicleta. O sea, no es una moda, no es una ocurrencia, no es una agenda de los que fuimos activistas ahora en gobierno. Ni es un regalo para los ciclistas, ¿verdad? No. No se les concede el pago. No, evidentemente sí es una agenda de la que hay una entera convicción, pero hoy hay que decirlo, es un tema de seguridad vial, es un tema que tiene que ver con la seguridad de la vida de las personas. No es lo mismo un hecho de tránsito entre un ciclista y un automovilista que entre dos coches, el llamado accidente, choque la minero, ¿no? En otros, hay condiciones mucho más vulnerables para quienes se mueven en bicicleta. Déjenme preguntarles a los tres, Patti, Adrián, Jesús, ¿qué hacemos con el tema de los permisos? Insistía en ello. Mucha gente reclama, ¿por qué ellos no están regulados? ¿Por qué no portan una placa? ¿Por qué no pagan un impuesto? ¿Por qué no se les sanciona? ¿Esto es viable o no va a llegar a eso? Se ha explorado en otras ciudades y ha resultado catastrófico. Por ejemplo, recuerdo un caso en Melbourne, Australia, donde quisieron hacer obligatorio el uso del casco y eso redujo drásticamente el uso de la bicicleta, sobre todo en las mujeres, para quienes era importante el tema de poder usar la bicicleta sin esa obligación. Lo mismo ha pasado y con peores consecuencias en ciudades donde se obliga el emplacado. No se está cerrado a ello, pero también se tiene que calcular muy bien el momento en que eso realmente sea necesario para la ciudad. Como estamos en un momento incipiente, donde está todavía tratándose de fomentar el uso cada vez más fuerte de la bicicleta para llegar al uso masivo, en donde sí podamos ver más bicis que autos, porque ese es el horizonte que quisiéramos llegar. Ojo, no quiere decir que todo el mundo esté obligado a moverse en bicicleta, jamás. No. Pero quienes puedan hacerlo, lo elijan y podamos tener en la mayoría de nuestras calles, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, muy por encima de vehículos motorizados, ese es el horizonte al que queremos llegar. Y como bien decía Patricia, no por una sola convicción de agenda y de visión, sino porque ya es un compromiso de México ante el mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta y ponen en riesgo de supervivencia de la especie humana, pero también por el compromiso de la seguridad vial, que frente a la Organización Mundial de la Salud se han ido estableciendo estos compromisos también por parte de México. Tenemos que garantizar reducción año con año de lesiones y de muertes. Esos dos componentes son claves si queremos hablar de avances en la movilidad y creo que ahí vamos bien en nuestros datos y nuestros esfuerzos. No hemos llegado al horizonte deseable que es cero muertes y cero lesiones. Ya estoy hablando de lesiones graves que son de por vida, donde dejan a una persona discapacitada que deja de poder hacer las funciones que venía haciendo en una familia y eso tiene consecuencias sociales tremendas. Entonces, cero lesiones y cero muertes es el horizonte, son compromisos en México y para allá tenemos que llegar. Si me permiten, porque sé que tienen más que compartirnos. Nada más dejaría aquí sobre la mesa metafóricamente una pregunta, porque para allá vamos. ¿Qué hacemos con la gente de la tercera edad? Porque también es una realidad. Mientras Guadalajara se dirige a una serie de horizontes, hay otro que no se puede eludir. Vamos a ir incrementando nuestra juventud madura y mucha gente joven madura o ya de plano muy grande, pues no puede moverse en la bici. Y muchos también me lo reclaman. Oye, Jonás, tú recomiendas la bici, ¿yo cómo le hago? A ver qué explicaciones nos tienen ustedes. Vamos a hacer pausa. Regresamos al último segmento de Nosotros Decimos. Bien, estamos de regreso. Este es nuestro último segmento en el programa. Sigo con Pati Martínez de Imeplan. Está con nosotros Adrián López, es el director de la Agencia de Servicios e Infraestructura para la Movilidad y también el titular de movilidad en Guadalajara, Jesús Soto. Les pregunto, y si me permite, Pati, voy con Adrián. ¿Qué le decimos a la gente grande? Creo que ese es un tema importante porque cada vez somos más, como que vamos haciendo equipos y equipos de los que ya no tenemos 35. Mira, Jonás, creo que, bueno, al final es romper un paradigma de, pues, de cómo nos movemos, ¿no? Lo cierto es que hoy día en nuestras ciudades existen ciclistas de la tercera edad. Evidentemente creo que pudiéramos incrementar estos ciclistas con espacios seguros, que es parte de la agenda del incremento de infraestructura ciclista. Sin embargo, también es importante mencionar que hoy día ya existen bicicletas con tecnologías que le permiten al usuario que es ciclista, pues, hacerlo de una manera mucho más cómoda. Hablo de estas bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, que también facilitan el desplazamiento por medio de estas bicicletas y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, el tema es, pues, primero, pues, ahora sí que incentivar que sigan sucediendo estos, pues, este tipo de ciclistas. Ya lo mencionaba muy bien Jesús Carlos en otras latitudes, creo que, pues, ya es un tema de cultura. Y, pues, bueno, aquí tampoco nos quedamos atrás. Si bien es sabido que hemos sido señalados siempre como un pueblo bicicletero, que, pues, lo cierto es que hemos innovado en cierta manera mucho de lo que hoy día tenemos como infraestructura ciclista, más los sistemas de bicicleta pública y todo lo que tenemos a nuestro alcance. Lo cierto es que tenemos que voltear a que estas nuevas generaciones o las generaciones que ya nos vamos quedando también atrás, pues, sigamos utilizando de este medio de transporte como un método eficiente. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera dejarlo claro que hay que generar las condiciones, por un lado, pero, pues, también hacer del uso, pues, y que nos quede claro que es un medio de transporte eficiente. Por último, nada más para agotar justamente las dos preguntas que hace unos minutos decías. Decías, pues, bueno, los ciclistas no se ven, pero ahí te recuerdo que no sé si en algún momento llegaste a ver ese tema de una lámina de ocupación, donde ponían en una calle un montón de coches, que si volteamos a ver los coches, pues, por lo regular siempre traen a un conductor, pero ocupan mucho más espacio en la vía. Luego haces un cooperativa precisamente en una unidad de transporte público donde el mismo número de personas, pues, ya se reducía al tamaño del camión. Y, por último, volteaban a ver cómo hacían esa comparativa con el espacio ciclista, ¿no? Con lo que ocupan el mismo número de personas, pero en bicicleta. Entonces, creo que ahí podemos darnos cuenta cómo se puede desplazar de cierta manera los ciclistas y que realmente, pues, es una ocupación que es mucho menor en cualquiera de las otras modalidades y que, evidentemente, pues, se circula mucho más rápido. Y, por último, también el tema de la placa, creo que bien lo mencionaba Jesús Carlos, es un tema que en estos momentos creo que lo que buscamos es que se incentive, pero también es importante que el ciclista se eduque. De hecho, desde la agencia ya hemos elaborado en colaboración con los municipios un manual del ciclista urbano que también este es un documento que vamos a estar, pues, entregando a diferentes instancias gubernamentales y sociales para que también haya una mejor difusión de cómo ser ciclista en calle, porque así como hay también malos automovilistas, hay malos ciclistas. Entonces, creo que mucho de esto tiene que ver con un tema de educación que se puede ir permeando desde la entrega de estos documentos para que también sepamos qué es lo que sucede. Y también de las biciescuelas que también hay esfuerzos tanto municipales como de parte de la agencia. Entonces, todo es un tema que pudiéramos atacar. Este tema del reglamento para el ciclista, digamos, se puede consultar en internet. Manual de uso, de usuario. Bueno, realmente todavía no lo tenemos disponible para todo el... Están elaborados. Así es. Pero en cuanto esté, créeme que también desde la página de la agencia lo pondremos a la facilidad para poderlo descargar y pues también compartirlo con las demás dependencias. Pati, veo que haces anotaciones. Adelante, por favor. Ya emocioné. Bueno, decir también que se están sumando otras iniciativas, por ejemplo, la de biciescuela, que tiene que ver... Es una escuela itinerante. Se va a aquellas colonias donde viven las mujeres que son las usuarias del... que son beneficiarias de mi transporte de apoyo mujer. Y justo la idea y el objetivo de esta biciescuela en las colonias donde viven ellas es enseñarlas a andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque tenemos datos de que las mujeres que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, es decir, las que menos dinero ganan en esta ciudad, llegan a invertir, a gastar hasta una tercera parte de sus ingresos mensuales en el pago del transporte público. Si pueden usar la bicicleta, esto representa ahorros para ellas y también tiene que ver con una cuestión de generar mayor autonomía. Entonces, también estamos fortaleciendo a través de otros programas este tipo de iniciativas. Y pues, como retomando la pregunta que hacía sobre... Claro, cada vez vamos más personas a ser adultos mayores y necesitamos de una ciudad que esté adaptada para poder transitar, por ejemplo, por banquetas seguras, que sea más intuitiva para cruzar, que sea mucho más segura. Y creo que esto lo que está abriendo es también el debate y la necesidad, está sobre todo visibilizando otras agendas que son muy necesarias. Por ejemplo, es discutir ahora el tema de la vivienda. ¿Cómo y dónde tenemos que impulsar el desarrollo de la vivienda para que entonces no solo la movilidad ciclista se convierta en una opción, sino también la movilidad peatonal. Creo que cada vez nos vamos enfocando más hacia buscar esas soluciones que nos permitan transitar de manera segura. Y creo que no es como decía Jesús Carlos Soto, no pretendemos que toda la gente se mueva en bicicleta. Lo que diría es las personas que no estén convencidas y que además no puedan, ¿no? Porque yo lo digo como mamá, a veces entre llevar a los niños a la escuela, al trabajo, juntas, todo, pues no me puedo mover la bici y uso auto particular. Pero mi compromiso es respetar al ciclista. Ah, ese es el punto. Mi compromiso es ceder el paso al teatón. Acepta que los demás. Mi compromiso es llevar una convivencia segura y respetuosa en la vía pública. Entonces creo que eso es ya dar un paso hacia lo que tendría que ser como esta, ahora sí que esta sana convivencia entre los distintos modos de transportarnos. Y algo que creo que es muy importante resaltar, hay personas que se mueven en bicicleta porque no tienen alternativa. Es la única forma que tienen para moverse. Que creo que ese es el otro reto, que no tenga que ser eso. Sí, claro. Sí. Significar su viaje. Pero eso no depende ni del INEPLAN ni de la agencia. No, en parte sí. Los esfuerzos que hacemos es para dignificar la infraestructura en la que se mueven esas personas para que no aspiren a comprar una moto, por ejemplo, que ahora hay motos de 3 mil, 4 mil pesos, bastante inseguras, que están proliferando, con altos excesos de velocidad. O sea, permiten eso las motos. Y no queremos que eso ocurra por siniestralidad vial. Perdón, interrumpí. No, buenísimo. Conectaste el tema. Creo que hay otros asuntos que preocupan más ahora que emplacara a la gente que anda en bicicleta. Creo que tendríamos que voltear a ver lo que está pasando con las motocicletas en la ciudad. Ahí sí tenemos un foco rojo. Me quedan 30 segundos. Yo diría que las regulaciones tienen que ser proporcionales a los efectos negativos que genera cada modo de transporte. La bicicleta es incomparable al auto. No podemos pretender regularlo igual. Y por otro lado, es la mejor aliada del adulto mayor porque con la bicicleta, con la infraestructura ciclista, va la infraestructura teatonal. Van siempre juntas. Y para un adulto mayor, lo más importante es la banqueta, la protección de la banqueta y el estado de accesibilidad universal de sus banquetas. Entonces, cuando estamos haciendo estas infraestructuras, estamos hablando de ambos componentes como claves para una ciudad del futuro. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Jesús Soto, Adrián López, Pati Martínez. Fíjense que me quedó un pendiente. Nada más que el reloj ya me está cortando el cuello. Y el pendiente era, ¿por qué los candidatos, las corcholatas, los aspirantes nunca hablan de estas cosas? Y son las que vivimos todos los días. Luego, si me permiten, los vuelvo a invitar. Por supuesto. Nosotros retamos a Claudia, a Xemón, a Danagusto, a Xochitl, a todos los retamos para que hablen de esto, porque no todo es un tema de política allá del Palacio Nacional. Muchas gracias, Poso. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, así termina esta noche. Nosotros decimos, yo espero que les haya resultado muy grato el programa. Y si ustedes tienen también inquietudes, observaciones, háganoslas llegar. Yo les aseguro que tenemos un puente de comunicación con nuestros invitados y con otros funcionarios que se encargan de la movilidad y temas tan sensibles como el transporte y la movilidad en nuestra ciudad. Les deseo una excelente noche. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!